Voy soñando navegando en este pinche mundo raro Y no sé si yo esté mal porque pasaba el tiempo y recuerdo siempre fui raro Entonces que me apetando bien fumado con la crica bien drogado y olvidado carnal ya no se me quita Volando hacia las nubes con sonrisas todo el día los besos de mi maría dan alegría a mi vida La neta la neta que ya ni ando bien me paso cada día drogándome mi alma perdida donde la dejé Por eso prefiero quemarme en la pipa los días grises que en la luna pasé quería enloquecer Llamé a Lucifer a mi madre y le digo que ya la dejé tirado en el piso pensando porque chingados saqué el pinche día yo la probé Porque ando bien avionado, fumando, volando No la dejo ni la quiero dejar pa' que les miento si me touren los días de soledad Andamos bien así es como nos gusta ponernos bien locos en la bíceta y las rocas Una bolsa de mota pa' mi bandita que fuma y aquellos que me tiren que la envidia los consuma Y hoy a ni me puedo bajar yo quiero fumar solo quiero más David quiere más demasiado comido que si soy adicto pues ya que más da y así empecé a cambiar nunca va a parar nunca suelo hablar es mejor callar la vida de soledad Lo que aquello he vivido al chilejo en mi tono está mal puro cristal puro pinche criminal soy un pinche vago que se la pasa locote Y no está mal sé que es anormal pero pásame la lata que quiero picar el bote pásame esa lata que quiero picar el bote Y a la verga que el humo más flote que tu pinche cuello se disloque cada quien la puta bocina la intone Mi dedo va pa' los matafuokes y pa' los que me hicieron traiciones no hable mierda si no me conoce porque aquí se topan volatios y cones Mi dedo va pa' los matafuokes y pa' los que me hicieron traiciones no hable mierda si no me conoce porque aquí se topan volatios y cones Andamos bien así es como nos gusta ponernos bien locos el David se trae las rocas una bolsa de mota pa' mi bandita que fuma Y a aquellos que me tiren que la envidia los consuma andamos bien así es como nos gusta ponernos bien locos el David se trae las rocas una bolsa de mota pa' mi bandita que fuma Y a aquellos que me tiren que la envidia los consuma Gracias por ver la highlighta Aquí vamos a empezar En el video Que es el video Gracias por ver el video.